Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, en marzo de este año concluyó la primera temporada de la Kings League, un torneo de fútbol 7 organizado por Gerard Piqué e Ibai Llanos que se emite por Twitch, cuyo furor de audiencia escaló al punto que la gran final se jugó en el Camp Nou frente a más de 92.000 personas y millones más del otro lado de la pantalla. Luego de que el barrio se coronara campeón, los dos equipos comenzaron a prepararse de cara al 7 de mayo, fecha en la que iniciaría la siguiente campaña o split. Si bien el mercado de pases interno finalizó, el Internacional está abierto y Porcinos Fútbol Club, del cual el dueño es Ibai, quiere volver a dar la nota. Ahora, aunque esta vez, fichando a tres jugadores de Costa Rica, el país de Kirin Llanas, y es que según explicó Ibai, está buscando un reemplazo para uno de esos futbolistas. Dijo, ojo eh, que el jugador de Latinoamérica, Malibay, Costa Rica está en Centroamérica, puede venir a jugar un partido con Porcinos el día que Alberto Bueno no venga porque se casa su hermano. Él me ha confirmado que va a fallar aproximadamente en la jornada 6 o 7. El hermano se casa en junio. El último partido de la temporada es la final de la Champions. El fútbol ya habrá acabado. Eso fue lo que deslizó el streamer en su transmisión. Y dijo, por lo que procedió, a confeccionar una lista de países donde podría fichar a un futbolista en base a las sugerencias de los usuarios presentes. Y Costa Rica fue incluida como una de las representantes de Centroamérica. Ibai, sí, puso el ojo en tres referentes de la selección tica. Ahora, Keylor Navas, sí, Keylor Navas, qué lindo sería verlo con Ibai. Brian Ruiz y Joel Campbell. Ibai, sí, los quiere a los tres. Recordemos, además, que el streamer tuvo un contacto con el capi hace poco, pero finalmente la oportunidad se cayó. Y es que él fue uno de los más nombrados en el chat, junto, evidentemente, al portero del Nottingham Forest, sí, a Keylor, y el atacante del Club León. La posibilidad más cercana, si pues pareciera ser Ruiz, ya que Keylor Navas y Joel Campbell disputarán la Copa Oro a finales de junio. ¿Y a ti? ¿Te haría ilusión ver a estos tres chicos jugando junto a Ibai? Te leo en los comentarios, porque tu opinión es muy importante para nosotros. Oye, deja un buen like, suscríbete, hazte miembro del canal, que cuesta solo nueve tejas al mes, y suscríbete también, que es totalmente gratis a nuestro canal secundario, tienes el link en la descripción, el poder del dinero. Muchísimas gracias, como siempre, por seguirnos.